y vamos a continuar nosotros con más fíjense aquí en Hola El Salvador y usted sabe que cada inicio de semana tenemos asesoría migratoria y que mejor que nos acompañe Heriberto Rivera está con nosotros aquí en el set y en esta ocasión vamos a hablar del tema beneficios migratorios tanto para padrastros como para hijastros así que presten mucha atención si usted se siente identificado con este tema si quiere hacer consultas también la puede hacer a través de nuestro whatsapp porque más adelante damos el espacio para poderles responder así que como les mencioné Heriberto está con nosotros aquí bienvenido Heriberto muchas gracias un placer de estar contigo Pam y un placer de poder informar a los salvadoreños a los que están sintonizando este programa así que los invito a estar pendientes que tal vez conoce a alguien que puede beneficiarse de este tema totalmente ya dijimos el tema verdad esos beneficios migratorios tanto para padrastros como para hijastros cuáles son esos beneficios que pueden llegar a obtener Heriberto pues mira el beneficio migratorio más importante poder obtener la residencia para posteriormente en los años siguientes poder conseguir la ciudadanía tristemente la gente no lo sabe entonces la pregunta que me hace mucha gente tienen los padrastros y los hijastros beneficios migratorios la respuesta es sí en la mayoría de los casos pero lo que queremos hablar los errores que comete la gente cuando en sí tienen un beneficio que pueden obtener fácil pero se lo complican la vida también cómo se pueden obtener estos beneficios mira vamos a poner los ejemplos digamos te casas con un ciudadano americano si tienes dos hijos y tú eres madre soltera lo registraste por tu cuenta que eso pasa mucho aquí en el salvador que registran a sus hijos pero el padre no aparece en la partida de nacimiento viene te casa con el ciudadano y el ciudadano automáticamente se casa contigo puede peticionarte a ti y a los hijastros como hijos es un proceso que no es por cuotas es bastante rápido está un poquito retrasado y por la pandemia pero sale más rápido que las otras categorías el problema que sucede es que muchos creen que no pueden peticionar a los hijastros reciben información errónea aquí por ejemplo algunos notarios que casan a la familia le dice bueno y porque él no reconoce a tus hijos como hijos biológicos y vienen a hacer un proceso cambian la partida se hace un reconocimiento y viene y cuatro o seis años después porque los niños pueden tener cuatro o seis años o mayores lo reconocen como como hijos biológicos y así someten la petición cuando tú sometes una petición de esa manera llega la migración y migración ve que hubo un registro tardío y rápido comienza a pedir evidencia y podía pedir un ADN ese ADN para qué lo van a hacer si no va a salir porque no es el padre biológico cuando esa petición se pudo haber hecho como hijastro y no tenía que enfrentarse a esos problemas lo veo cada rato en la oficina personas que cometen ese error reconocen a hijastros como hijos biológicos y terminan teniendo problemas es un grave error un reconocer a un hijastro como hijo biológico y cuando hablamos de la adopción lo mismo es adopción y problema porque tú puedes y si no hay un padre tú puedes adoptar a ese niño si te lo permite la ley ese proceso de adopción lo adoptas como tuyo ahí no hay problema para peticionarlo la diferencia es que tú muchos creen que tienen que adoptar para peticionar y no es así no es así o sea la diferencia es que lo hayas hecho el proceso migratorio y después los golpes porque quieres darle tu apellido ahí no hay problema pero para peticionar un hijastro no tienes que adoptarlo si muchos creen que sí o le dicen en otras oficinas lo he ido que me dijeron los clientes mira ya me dijeron que tenía que adoptarlos para peticionarlos el cual no es cierto al casarte con esa persona sea hombre o mujer si los hijos son menores de 18 años presten atención a este número 18 años automáticamente se convierten en hijastros y le puede someter una petición uno sin problema y va a salir el proceso migratorio como si fuera un hijo que es la categoría y r2 ese sería el proceso el que usted recomienda es el que yo recomiendo porque es el más fácil hacer por ejemplo me preguntaste sobre adopción hacer una adopción hoy día cuesta miles de dólares y no es necesario hacerla a reconocerlos como hijas como hijos biológicos es un grave error muchos lo hacen aunque se supone bajo la ley que no lo haga pero muchos lo hacen lo reconocen como hijos y es un grave error porque te va a causar problemas en el futuro porque van a pedir evidencia porque lo reconociste tan tarde entonces la manera más fácil es hacer un proceso de petición directa al hijastro y ahora si se trata del padrastro o la madrastra lo mismo vamos a poner ejemplo tengo este una señora que se fue a eeuu indocumentada en los años 80 allá tuvo dos hijos se regresó a el salvador con ellos pequeños crecieron aquí como como en el salvador si eran ciudadanos porque nacieron en eeuu esta señora viene y se casa con un salvadoreño cuando los niños son menores de 18 años uno de ellos dos se casa con el se con el señor él tiene el beneficio de ser un padrastro porque ella contrajo matrimonio con él cuando el hijo tenía menos de 18 años ese es el número clave sea para pre beneficio para hijastro o para padrastro contraer matrimonio antes que ese niño cumpla los 18 años y automáticamente al contraer matrimonio los hijastros o los padrastro van a tener ese beneficio sin problema de igual forma si éste ya está en los eeuu por ejemplo y vengo yo y me caso con esta persona y tengo a mis hijos siempre y cuando tengan menos de 18 años éste lo puede peticionar igualmente así está en estados tinos muchas mujeres se van para eeuu u hombres que tienen hijos pequeños y los dejan en el salvador se casan allá con el ciudadano o la ciudadana y esos hijastros tienen ya beneficios para migratorios es decir tienes que demostrar que hay un matrimonio legítimo entre ellos entonces ese padrastro esa madrastra puede peticionar a esos menores de edad que se quedaron en el salvador inclusive te casaste antes que tenían 18 años si cumplieran 19 o 20 o más edad lo puedes peticionar siempre y cuando peticiones antes de 21 el proceso sale rápido si peticionas después de 21 el proceso va a ser más lento porque ya por cuotas entonces aunque tú estés en eeuu y los hijos aquí en el salvador se califican como hijastros y esto es exclusivo de ciudadanos más no de residentes claro con residentes también tú eres residente te casas con una señora los hijastros los puedes peticionar también en el proceso de petición varía porque ya en un ciudadano tiene que hacer peticiones individuales yo me caso con una señora tiene dos hijos tengo que hacer tres peticiones una para ella y una para cada uno de los hijos si soy residente como tengo un caso ahorita el señor se casó con ella tiene dos hijos esa petición se somete a una sola petición por los tres los hijos son derivativos de la petición de ella lo único que al final vamos a procesar tres residencias una para cada uno pero califican como hijastros también que pasa liberto en el caso que fallezca el padre o madre biológica y me quedo yo con mis hijastros es este tienen beneficios todavía ahora mismo recientemente el año hace unos meses atrás una señora se fue como residente la petición o la hijastra ella ella esta mucha que está en eeuu la señora la crió cuando era pequeña ya bastante mayor la mucha que la señora que está en eeuu que la hijastra de esta señora el padre de ella falleció el padrastro de ella o el esposo de la señora falleció hace muchos años pero hoy hicieron la pregunta si ya todavía la podía peticionar y si bueno ya le salió la residencia después de muchos años de fallecido el esposo de ella papá de la chica en eeuu pudo peticionar a su madrastra que la ayudó con su crianza y ya la señora se fue para eeuu como residente entonces si falleciera el cónyuge y se demuestra que había un matrimonio legítimo y tú eres el padrastro o eres el hijastro califica para petición tuvo un caso de hijastro también el señor vino se casó con una ciudadana en eeuu vino al salvador a esperar su residencia porque necesitaba un perdón tristemente falleció mientras esperaba el perdón entonces decidieron que el hijo de 16 años que la muchacha lo peticionara y en ese caso había una la diferencia era poca porque creo que ya era como ocho nueve años mayor que él porque era era joven la muchacha pero terminó peticionando su hijastro y él se fue como residente y acá exigen algún tiempo determinado heriberto por ejemplo el haberme casado yo y tener más de un año de haberme casado o no hay límite por ejemplo en lo que refiere es el padrastro y astro no está ese límite no está ese límite lo que quiere demostrar que uno entró en matrimonio legítimo que entró ese matrimonio legítimo y ya puedes tener ese proceso de petición antes por ejemplo te casabas con un ciudadano y este ciudadano ciudadana fallecía tenía que haber estado casado dos años para poder tener el beneficio migratorio de lo que se llama autopetición de viuda aunque no te haya petición hoy no hoy ya si se demuestra que es un matrimonio legítimo no tienen que haber pasado dos años pueden pasado seis meses ocho meses diez meses y puedes tener esa autopetición y automáticamente los hijastros en ese momento ya no van a calificar con petición directa pero califican bajo la petición de la madre y hasta qué edad tienen para poderlo peticionar puede que este hijastro tenga 25 años y se haya casado ahí todo depende si es un ciudadano y este hijastro y puede demostrar que hubo ese matrimonio antes de los 18 años puede peticionar a su hijastro aunque esté casado lo único que la categoría es F3 y va a tardar 14 años en salir la residencia tarda más tarda más tiempo pero todavía aunque pases de 21 años y te hayas casado si es un ciudadano te puede peticionar si es un residente tienes que estar soltero para que te pueda peticionar aunque sea mayor de edad ok perfecto qué consejos pudiésemos darles también a las personas que se encuentran en esta situación Heriberto el consejo es que si se relaciona con algo así o conoce a alguien que se ha casado con un ciudadano una ciudadana o los hijos eran ciudadanos son ciudadanos y pueden peticionar al padrastro que busque alguien idóneo que conozca la ley porque es confusa la ley entonces te voy a dar un ejemplo rapidito una señora se casa tiene tres hijos dos menores de edad y uno mayor de edad 19 años los de menores califican el de 19 no porque ya había cumplido 18 años cuando se casó con ella viene ese caso y le hicieron peticiones a los tres en otro lugar desafortunadamente el 19 iba a descalificar por supuesto entonces ahí es donde uno tiene que conocer la ley migratoria cómo se debe hacer el proceso quién califica para el proceso para poder hacer esa petición entonces buscar a alguien idóneo que conoce la ley que puede explicar bien los procesos y hacerlo para que así salga bien y especialmente lo que hablamos al principio de reconocer a sus a los hijos como biológicos que es un error lo recomiendan aquí un error o decirle que adopte a los hijastros para peticionarlos también un error porque se puede peticionar directamente si es tu hijastro o hijastra imagínese todo lo que podría ahorrarse verdad por no saber cómo funciona la ley de repente hay personas que nos están estafando y nos dicen no es que necesitamos hacer todo este procedimiento y eso necesita más y más dinero así es donde entran los engaños y tiempo de espera también porque después el proceso sale se tarda más tiempo que otros pero si es directo el proceso va a poder salir a tiempo tenemos nuestro whatsapp 78 93 77 49 para que en estos momentos usted nos ponga sus consultas respecto a temas de migración en esta ocasión estamos hablando sobre si se puede peticionar tanto a los hijastros como padrastro o madrastra y acá heriberto ya nos dijo que sí y nos estaba explicando si usted está en una situación similar pónganos su duda a través del whatsapp y si quiere consultarle algo que tenga que ver con migración a heriberto es bienvenido también aquí abejito les está apareciendo el 78 93 77 49 heriberto se queda con nosotros claro que sí aquí estamos perfecto ahorita vamos